Lo más difícil que he tenido que aprender como artista, yo pienso que la paciencia, porque esto no es del que corra más rápido, sino del que más soporte. Entonces, imagínate, ya van 10 años y hay que seguir lanzando como si fuera la primera vez, hay que seguir yendo al estudio como si fuera la primera vez, haciendo los medios como si fuera la primera vez. Hey, hey, how we doing today? My name is AK y aquí nos encontramos en El Sui con Andy Rivera. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, feliz de estar aquí contigo y con toda la gente que está súper conectada viéndonos. Muy bien, mira, vamos a jugar un juego para empezar, ¿ok? La ciudad de los pecados y esta es la ruleta de vergüenzas. So, cuando tú le das a You're Gonna Turn It, va a caer en algo y me vas a contar como una anécdota. Una anécdota, ok, ok. Un momento de vergüenza que te haya pasado en la high school. Dios mío, precisamente haciendo lo que amo que es cantar. En mis inicios, queremos, no, yo el día de la amistad quiero cantar la canción más famosa de la amistad para nosotros los latinos. Que un amigo es una luz. Y la vergüenza que pasé fue que a las seis de la mañana todo el colegio viéndome. Que un amigo es una. Se me fue ahí la voz horrible, lo que en Colombia le decimos un gallito. Ok. Dios mío, todos se rieron, jamás lo olvidaré. Pero bueno, de la frustración vino lo que luego sería mi sueño, que es cantar de verdad. Muy bien, a ver, platícanos entonces de tus inicios. ¿Cuándo te decidiste ser músico? Bueno, ya hace 10 años, desde que grabé mi primer sencillo, tenía 16 años, estaba realmente pequeño. Mi papá es esa persona como que decide confiar en mí, decir, yo veo que tú tienes un talento. Mi papá se dedica a la música también. Qué bueno, ok. Hace música popular colombiana. Entonces, bueno, decido iniciar con clases de vocalización, luego piano. Y lentamente fui metiéndome en el cuento. Empecé a acompañar a mi papá a sus shows y en medio de sus shows hacía mis dos, tres canciones. Entonces hice toda la escuela del escenario junto a él. Y luego ya hasta muy entrados, los 17 años, grabo mi primer sencillo que es Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Que esta canción se revienta a nivel, pues, es casi que mundial y me abre las puertas de la música. Y desde ese día, hace 10 años hasta hoy, me dedico a la música. ¿Qué ha sido quizás lo más duro que has tenido que aprender como artista? Lo más difícil que he tenido que aprender como artista, yo pienso que la paciencia. Ok. ¿Sabes? La virtud que debemos tener los artistas es la paciencia. Muchos cuando empiezan en esto creen que es grabar, ir al estudio, el otro día ser famoso y tener muchos shows. Cuando en realidad detrás de todo esto hay un marketing, hay un trabajo. Un equipo, ¿no? Sí. Y lo que te digo, paciencia. Ajá. Paciencia porque esto no es del que corra más rápido, sino del que más soporte. Entonces, imagínate, ya van 10 años y hay que seguir lanzando como si fuera la primera vez, hay que seguir yendo al estudio como si fuera la primera vez, haciendo los medios como si fuera la primera vez. Ok. Platícanos de tu último sencillo, no es la misma. Ok. Ese está recién salido del horno, es un tema medio underground junto a Totó y el Frío. Ok. Totó y el Frío es un artista de la costa colombiana, es un rapero que después de su éxito con el verso que hizo Empoblado, una canción urbana que está muy famosa, decidimos colaborar, hacer esto juntos y bueno, la gente lo está recibiendo súper bien junto a la canción Monumento con Ñejo. Siento que las dos canciones van fluyendo increíble y lo nuevo lo pueden chequear en mi canal de YouTube, no es la misma, Fito y el Frío. ¿Cuál es tu relación con tus emociones? ¡Wow! Pienso que el secreto es controlarlas, no es fácil. Siento que día a día tengo una mejor relación con mis emociones y eso me ha permitido estar cada día más enfocado para mi carrera, cuando tú puedes dominar el estrés, el mal genio, todo ese tipo de cosas que son las negativas y puedes incluir más como el amor, las vibras altas a tu vida, todo empieza a atraer, todo empieza a llegar y todo empieza a mejorar, entonces trato de tener la mejor relación posible con mis emociones. ¿Y a por qué te iba a decir? A veces como que un músico quizás use a su música para ser vulnerable, pero no es vulnerable una vida en realidad, ¿entiendes? ¡Claro! Tienes mucha razón, pero de hecho pienso que los que escribimos nuestras canciones, los que hacemos nuestra música, de por sí ya tenemos cierta vulnerabilidad porque ya estamos exponiendo lo que sentimos, sino que muchas veces cuando nos conocen nos ponemos cierta máscara para que la gente no se aproveche de la vulnerabilidad que ya mostramos en las letras. Exactamente. Pero en mi caso no es así, yo trato de ser tan transparente en la música como en persona. ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!